Siempre me comentáis que debería ir acompañado, así que he convencido a Ana para que se venga conmigo a Zaragoza. Empezamos el recorrido lejos del centro. Ya conocíamos el cervino de una visita anterior. El local tiene una buena barra con exposición de tapas muy variadas. También tiene algunas más elaboradas, que preparan o en la plancha o en la cocina. Los fritos están expuestos en crudo y se fríen cuando se piden. Detalle de calidad. Pedimos un par de cañas y una tapa de oreja y pagamos 6 euros con 85. Después nos acercamos al Tubo, la conocida zona de tapeo de la ciudad, donde hay una gran oferta y da para hacer dos o tres visitas sin repetir local. Entre los más recomendados estaba la ballena colorá. Su local es largo y estrecho con baldosas de color rojo. Me gustan los bares con especialidades. Las suyas son las ballenitas, mini bocadillos de boquerones y pimiento verde. Además, sirven una cerveza natural de trigo de elaboración propia. Por un tinto, una caña y una ballenita pagamos 4 euros con 85. Justo al lado está el champi. Su especialidad, como os podéis imaginar, son los champiñones. Sirven 3 champiñones hechos a la plancha sobre una rebanada de pan y coronados con una mini gamba. Tienen la misma cerveza que en la ballena. Personalmente me gustaron más los de la calle laurel en Logroño. La caña, el tinto y dos champiñones fueron 6 euros con 30. Casa Lac es un restaurante histórico. Fundado en 1820, es uno de los más antiguos que conozco. Además de mesas con manteles de tela, tiene una pequeña barra y una terraza donde se pueden pedir tapas. Por lo que vi, su cocina se basa en recetas tradicionales con una interpretación algo moderna. Ana quería probar las borrajas, así que pedimos un milhojas con patata. Muy suave. Con dos cañas pagamos 11 euros con 30. El bar Circo también había sido muy recomendado. Está muy cerca del tubo y también tienen una buena variedad de tapas. Es conocida su tortilla de patata y su ensaladilla. Vi clientes pedir para llevar. A mí me llamaron la atención los torrenos, que laboran como en Soria. Unas buenas tiras de tocino bien fritas y crujientes. Por dos cañas y dos tapas pagamos 6 euros con 20. Bodega Salmao es otro histórico. Ahora mismo los responsables son la cuarta generación que se hace cargo desde su fundación, en 1870. Son muy conocidas sus anchoas en salmuera. Las sirven de muchas maneras. Una de ellas con vinagre, acompañadas de unas excelentes aceitunas. Con dos cañas pagamos 6 euros con 20. Los Victorinos es una pequeña taberna de decoración taurina situada en una calle estrecha del centro. En la barra de madera están expuestas las tapas, la mayoría montaditos. Pero también hay croquetas o canelones. Todo elaboraciones originales. La tapa de la casa, ganadora del concurso oficial de la ciudad, es un montadito con boletus, rellenos de foie con jamón y salsa de oporto. Su sabor es intenso. Por dos cañas y dos tapas pagamos 8 euros con 80. Hay que darse un buen paseo desde el centro para llegar al bar Marley, pero vale la pena. Es un pequeño local en la Gran Vía especializado en fritos. Croquetas y pinchos de todo tipo, solomillo, alcachofas, chistorra... Van saliendo platos y el camarero los va cantando. Si no me equivoco, las tapas tienen precio fijo independientemente de lo que sean. Por dos cañas y dos tapas, una de solomillo y una croqueta, pagamos 4 euros con 60. Todavía no he decidido dónde iré la semana que viene, así que podéis sugerir destinos. En el 15ach de moro... ... ... ... A ... ... ... Gracias.